Me gusta Hilton Ventura también Se que eres muy bonita Y elegante Se que tienes amigos muy importantes Se que eres muy decente y educada Pero que piensas que no te hace falta nada Aunque sea la más grande entre las reinas Hoy mi amor solo quiero que comprendas Que tú no tienes derecho a hacerme sufrir Tú no tienes derecho a hacerme sufrir Tú no tienes derecho a hacerme sufrir Tú no tienes derecho a hacerme Beautiful Hilton Ventura Escucha como llora mi acordeón Ruina Conexionistatípico.com Yo no tengo un vehículo de daño Pero tengo el futuro entre mis manos Yo no tengo un apellido tan grande Pero soy el orgullo de mis padres Si yo para calmar mi dolor Hoy decido conquistar un nuevo amor Tú no puedes decir que yo te engañe Tu no puedes decir que yo te engañe No puede decir que yo te encaje, No puede decir que yo te toque uno Oye patrón, ¿sabe cómo le dije cuando se fue? Que le vaya bien Porque el que no cuida lo que tiene, lo pierde Es mejor que le vaya bien, porque si le va mal, va a querer volver para acá Pero la vida me ha enseñado Que esos hombres que no saben cuidar a una buena mujer, la van a perder Porque no hay cosas que gusten más que una mujer buena, señores Eso lo quiere todo el mundo ¿Dónde están esas mujeres buenas? ¿Dónde están? Ahora, yo estuve buscando significado de mujer buena Y decía así, lo busqué en Google Que saben que Google es lo último en información Decía, mujer buena es aquella que el hombre llega a cualquier hora de la mañana Ella abre la puerta, lo mira Sabe que no puede hablar de un humo Y ella le dice, habla por él, le dice Papi, tú necesitas una sopa Esas son mujeres ¿Dónde están las mujeres buenas? ¿Dónde están? Ahorita vamos para allá a beber sopa, todo el mundo La esperanza La vida me ha enseñado también, señores Que eso que dicen que son, son lo que menos son Lo bueno no necesita promoción Por eso le dije de esta manera Muy bien Y hoy fue por ti Comprobado que no hay mal que por bien no venga Me hiciste un favor, mami Aunque se me rompe el alma Tú me hiciste un gran favor Aunque no lo entiendo hoy Tú me hiciste un gran favor Aunque muero de dolor Tú me hiciste un gran favor Aunque ya no brille el sol Tú me hiciste un gran favor Aunque no fue tu invención Tú me hiciste un gran favor Aunque duele el corazón Tú me hiciste un gran favor A él, a él, a él, a él, a él, a él Y ya, el relo Y ya, el relo Ay, pa' mamá Mamá Otra vez rayó No puede vivir con eso Tú sabes que no No, 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 no El doctor Liriano Va, 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 va Dale Dale ¡Uh! ¡Yoh! ¡Oh! ¡Obrante el rayo! ¡A los gritos para todos los que están aquí! ¡A los gritos para todos los que están aquí! ¡A los gritos para todos los que están aquí! ¡A los gritos para todos los que están aquí! ¡Sí! ¡Buen manera! ¡Por favor! ¡Si! ¡A los gritos para todos los que están aquí!